Emparejar, sacamos todo lo que dice, cascote, piedra, lo que veamos y emparejar. Porque este ya tiene materia orgánica, ¿no? Bueno, lobre. Ezequiel, venga, remove acá para que... Había varias de esos que han hecho. ¿Tres? ¿Dónde están? Hola, hola. ¿Dónde está uno junto con el arbolito, no sé quién? ¿Y ahí nos tiraron? Han tirado todas las... No, no teníamos los otros allá. ¿Dónde están? Ahí está la tiquilla. ¿Cuántos han tirado? Ahí se eran tres. Patan dos cuchara. Patan. Hay una. ¿De dónde están? ¿Dónde están? Me están detrás de acá.